Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de Multicod Clásico, hoy en Black Ops 1, estamos en el mapa de Stadium, que si mal no recuerdo remasterizaron en Black Ops 2 también, así que bueno, estaba también en ese juego, bastante guay la verdad este mapa. Estoy con la Galil, por cierto, Black Ops 2 era casi lo mismo, pasa que era un estadio de Hawkeye o algo así, si mal no recuerdo, cambiaron un poco, o aquí es uno de Hawkeye y ahí lo cambiaron, está bastante guay la verdad. Y bueno, voy con la Galil, este no se ha enterado de nada, y ese vuelve a salir así que, madre mía, ese no me lo esperaba. Se ha cargado el compañero, igual viene a por mí. Vale. Ahí quería enseñar que la Galil de cadera... Pues perdón, da bastante bien la verdad. Yo si te bajas ya, así que voy a tirar esto. Joder, el otro ha aprovechado. Bueno, me he sacado el Blackbeard al menos. Pero estaba muy cerca de los perros, eso es lo que me ha dado rabia. Ahora sí queda mucha partida por delante. Vale, este está aquí dentro. Tengo uno en la espalda. Y vamos por arriba. Vale, voy a tirar el Cobra cuando pueda. Ya se ha ido el Blackbeard, a ver si me saco el siguiente. Vale, vamos a por los perros. Bueno, ese ha vuelto porque le he dado. Buah, ese me está apuntando. Ni de duro más algo. Creo que viene ese. Perfecto, no iba a perder la oportunidad de los perros. Buah, es que la Galil tiene una cadencia. La comando es precisa, pero es que esta tiene una cadencia. Que madre mía. Vale. Ahora tiraré los perros cuando se vaya el helicóptero. No me puedo sacar rachas seguidas, a ver si los perros nos colocan cerca del final de la partida. Vale, alguien ha conseguido un nuevo AV, perfecto. Creo que hay otro. Vale, fuera. Ya se ha ido el helicóptero, así que perros quedan 25 bajas. Vale. Vale. Ahora que realmente están cargándose a los perros. Vamos a ayudarles un poco. Creo que eran más fuertes los perros de este juego más que los de Black Ops 2. Pero bueno, que tampoco hay mucha diferencia. Joder, no he mirado para ahí. Vale, ese no me reanima. A lo mejor ese me reanima. No, tampoco. Gracias. Nada, nadie me reanima. Se aproximan torretas a Maliada. Qué pena. Bueno, quedan si te bajas. El Tomajos no ha calado. Vale. Vale. Hay uno por ahí. Creo que es este. Que ha matado a mi compañero. que está por ahí también. Vale. Y este fue el último. Así se hace. Bien hecho equipo. Este mapa sí que me gusta mucho más, la verdad. Es bastante rápido. Los enfrentamientos son muy directos. Así que bueno. Este es el que se ha hecho la baja final. Hasta que como la han matado. No podía rematar a la última. Y después he venido yo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Que ha ayudado muchísimo a creer el canal. Y suscribiros si aún no lo estáis. Para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao.